Parto diciendo que te quise intensamente Que todo mi cariño fue solo para ti Al final que me importa lo que digas Ahora para siempre tú has muerto para mí No quisiera ni volver a oír tu nombre Ya no quiero ni volver ni a recordar Fuiste mala y por eso es que se esconde En mi pecho este odio hasta el final Fuiste mala y por eso es que se esconde En mi pecho este odio hasta el final Si tú fuiste el amor que yo abrigué En mi pecho con tanta devoción Dime entonces por qué mala mujer Hoy yo guardo por ti tanto rencor No quisiera ni volver a oír tu nombre Ya no quiero ni volverte a recordar Fuiste mala y por eso es que se esconde En mi pecho este odio hasta el final Fuiste mala y por eso es que se esconde En mi pecho este odio hasta el final Perdido todo el final Gracias.